Música Quédate del otro lado y mira el moderno diseño del Resto King. Música El Resto King de la red Co-Restaurant es un lugar que ofrece al cliente la oportunidad de jugar por un día como un chef. Co-Restaurant es una startup que viene de la idea de compartir una pasión, cocinar con amigos y colegas. Este lugar es mucho más que un restaurante, pues hay grandes mesas para fomentar la convivencia, una cocina profesional pero flexible para cualquiera, así como una pantalla para proyecciones y mucho más. El diseño de King estuvo a cargo de la firma arquitectónica Modo Urbano. El lugar se presenta como un gran ambiente cálido y acogedor con capacidad para 48 personas sentadas alrededor de 4 mesas de madera. El salón cuenta con una gran pantalla para proyectar en vivo, una zona de bar y la cocina profesional caracterizada por aceros de alta tecnología y el verde brillante de las paredes. El comedor está cubierto por el encanto de las cuchillas onduladas de techos sinuosos. Música Estilo propio cumplió 25 ediciones. En este número con la nota central Area on the Bike, un nuevo concepto de viviendas único en Miami, con un diseño arquitectónico de lujo y con ventajas competitivas para aquellos que están pensando en invertir. Música Estás en estilo propio, no te pierdas la siguiente nota. Música Comedor Diario constituyó el espacio 30 de Casa FOA 2014. Diseñado por el estudio Judith Babur, se trata de un espacio contemporáneo, descontracturado y acogedor, que transmite frescura, calidez y vanguardia. Es un ambiente luminoso que invita a quedarse por muchas horas y realizar múltiples actividades. Se diseñó un piso especial para este espacio con cerámicos dibujados en tonos de grises, colocados a modo de patchwork en el centro del espacio, contenido por los listones de madera grisácea. Se realizaron además dos imponentes bibliotecas que recorren las paredes principales del espacio. Una en melamina con cajas de metal calado e iluminadas con artefactos diseñados especialmente para el espacio. La otra biblioteca está pintada en color madera con estantes iluminados, con un TV LED y una chimenea en el centro. El equipamiento está compuesto por una mesa rectangular en roble macizo, silla de cristian mojadez, unas mesitas de metal de líneas contemporáneas y una patrona tapizada en fieltro con unos almohadones en diferentes géneros y texturas. Para las paredes y el cielo raso se optó por una paleta de colores neutros. Se incorporaron al espacio plantas y muchas texturas con géneros, alfombras y objetos, lo cual brinda calidez y frescura para lograr un espacio que invita a quedarse. En nuestra sección de cine y arquitectura te presentamos el film Minority Report del director Steven Spielberg, quien retrata en esta película una ciudad futurista marcada por la deshumanización en su arquitectura. El film Minority Report, dirigido por Steven Spielberg, retrata cómo sería el mundo en el futuro. Para la realización de la película, el director reunió a expertos en arquitectura, ciencia computacional y biomédica. En cuanto a la influencia de la arquitectura en la obra, la ciudad de Minority Report se muestra deshumanizada. Es una ciudad mecanizada que cobra vida como un gran sistema inteligente, donde el hombre es reemplazado en muchas de las actividades diarias con la finalidad de aumentar la productividad y fluidez. Dentro de las tiendas departamentales ya no existen humanos, solo proyecciones holográficas que reciben al cliente. Las fábricas funcionan de manera autónoma y sin la necesidad de supervisión. Por las nuevas y vertiginosas carreteras, los automóviles se conducen solos y los humanos se han convertido en simples pasajeros. La tecnología no solo juega un papel fundamental en la vida diaria de las personas, sino que su presencia ha cambiado la configuración clásica de la ciudad moderna. Esto puede notarse sobre todo en las nuevas autopistas, cuyo desarrollo es tanto vertical como horizontal. Y su extensión resulta una prolongación de la arquitectura de los grandes rascacielos departamentales. Minority Report refleja el peligro de un molde de la ciudad deshumanizada, donde la arquitectura y el urbanismo es el simple resultado de la tecnología. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Si te gusta la arquitectura y el diseño, tanto como a nosotros, te invito a que nos encontremos el próximo domingo a las 22 horas por Canal 12 de CCC. También puedes seguirnos en Facebook y en YouTube a través de nuestro canal Estilo Propio TV. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!